A veces nos enamoramos de la persona equivocada, nos vamos a la primera sin saber lo que nos espera Actuamos como ciegos en situaciones, dejando pasar por alto que se ven las caras pero no los corazones Cabilla Music produciendo, es el River, esto es para ella Ella se enamoró sin importarle su futuro, pensó que estando con él todo lo tenía seguro Ella olvidó que para amar y que querer, que primero se camina para poder correr Una mujer muy bonita y tan preciosa, que soñaba ser querida y convertida en esposa Ilusionada, enamorada, actuando como ilusa, se enamoró de un hombre que solo la usa Fueron promesas y palabras muy bonitas, fueron ocasiones que marcaron esa chica Que se entregó sin miedo, sin caerse a cova, mientras él solo la amaba cuando estaba en su alcoba Después cualquier pretexto para dejarla sola, en su cuarto confundida con preguntas sin respuesta Notando que en la vida no todo es lo que aparenta, que el chamito bonito era de alma un maldito La vida es irónica y el tiempo es relativo, mientras él te deja sola otro quiere estar contigo Deja de estar llorando y sufriendo como loca, que la vida es una y lo que no sirve se bota Date un tiempo y piensa bien las cosas, ve que en la vida no todo es color de rosa Sé que no es fácil y difícil de aceptar, pero no es imposible que lo puedas olvidar Abre los ojos que te espera algo mejor, recuerda que en la vida no se sufre por amor Que aquí todo se paga porque tiene su valor y que después de la tormenta siempre saldrá el sol Ya no llores más, no sufras corazón, lo único es la muerte que no tiene solución Salirse libre, así como una estrella, como este tema que fue escrito para ella La vida es irónica y el tiempo es relativo, mientras él te deja sola otro quiere estar contigo Deja de estar llorando y sufriendo como loca, que la vida es una y lo que no sirve se bota La vida es irónica y el tiempo es relativo, mientras él te deja sola otro quiere estar contigo Deja de estar llorando y sufriendo como loca, que la vida es una y lo que no sirve se bota Nunca cambies tu belleza por dinero, no todos los te quiero, siempre son sinceros No hay que enamorarse con tan solo la apariencia Después sufre el corazón por culpa de la conciencia No hay que enamorarse con tan solo la apariencia Después sufre el corazón por culpa de la conciencia Abre los ojos, que lo que no sirve se bota